En principio se convocaría para el día 9 una sesión extraordinaria, convocada por el gobernador, al menos en lo que ha surgido públicamente. Creo que ya es un tiempo más prudencial para poder evaluar todos los proyectos que ha ingresado el Poder Ejecutivo aquí en la legislatura durante el mes de diciembre. Y allí ha surgido el pedido al presidente del bloque oficialista de convocar para la próxima semana a los ministros Mamarelli, Oca y Pagani, como mínimo, para evaluar aspectos del presupuesto, en especial lo referido a las obras. Con el ministro Mamarelli, lo que tiene que ver con la ley de emergencia, allí se prevé algunos aspectos que en principio nosotros no estamos de acuerdo, como es postergar el pago a proveedores durante 24 meses. Esto es para nosotros de suma gravedad. Hay una queja frecuente de las cámaras empresarias porque muchos de sus socios son proveedores del Estado que ya se les debe varios meses, en algunos casos más de un año, y se está hablando de pagarles dentro de dos años. Esto va a ocasionar pérdidas importantes en el sector privado, probablemente pérdida de empleo, y nosotros estas cuestiones las tenemos que mirar con sumo cuidado y tratar de evitarlas en lo posible. Así que creamos que no están dadas las condiciones y le vamos a pedir al presidente de la Cámara que prevea con personal de seguridad de la policía de la provincia que se pueda sesionar en un clima normal para que todos los diputados se puedan expresar, para que se puedan llevar adelante las votaciones como corresponde, y que de ninguna manera haya temor por los bienes de la legislatura y sobre todo por la integridad física de los diputados o del personal de aquí de la casa.